Irene, qué ganas tenía de verte. Pues aquí me tienes. Me he enterado de lo tuyo. Y me imagino las soledades que estarás pasando. Muchas. Si al menos estuviera tu Paula. Estoy yo para cuidarte lo que haga falta. No te dejes la puerta abierta. No te preocupes, ya la he cerrado yo. Has ido al practicante. No, estoy muy cansada. Mañana. Mañana estarás perdidica de dolores. Tienes al menos las medicinas y las cosas para pincharte. Sí, lo compré todo en Madrid. Muy bien, yo te pondré la inyección. En esta cama nací yo. Aquí dormía mi madre. Y en esta misma cama velamos a tu hermana Paula. Ya lo sé, Agustina. Y te lo agradezco mucho. Tenemos que hablar, Irene. De todo lo que tú quieras. Pero no le digas a nadie que he vuelto. No, no te preocupes. Ah, gracias por no haber hablado de mí en la televisión. Esas son cosas nuestras. Desde luego. Y no le importan a nadie.